Hoy vamos a jugar al simulador de la tienda de ropa, episodio número 7, el episodio número 6 fue increíble, fue maravilloso y mirad, mirad esto, Dios, así dejamos la tienda, súper bien organizada, ahora tenemos dos cajeros, tenemos más empleados, tenemos más ropa y bueno, vamos con el episodio de hoy. Uno de los objetivos será poner uniformes buenos ya, yo creo que ya no podemos seguir con este uniforme y tampoco con este, porque me he agachado con este, es decir, ya son uniformes poco serios, así que hoy uno de los objetivos es hacer uniformes un poquito más serios. Dicho esto, también más novedades, tenemos dos reponedores, en vez de uno ahora tenemos dos y luego también tenemos, no sé dónde está, tenemos a este tío, es que tiene un casco, este se encarga de mover las cajas de aquí a aquí, así que vamos allá, ¿vale? Voy a empezar el día, voy a hacer un pedido muy grande para que el hombre este siempre vaya, la idea ahora es hacer, ahora que tenemos muchos trabajadores, la idea es hacer los días súper rápido, entre yo y todos mis empleados, bueno, perdón, esclavos, pues ir mucho más rápido, así, ¡oh! ¡qué guapo! No lo sabía, quitan las cosas de los probadores. ¡Uy, wow! ¡qué guapo! Pues muy útil. Bueno, pues, como veis, si no visteis el último episodio, hicimos un montón de cosas, hicimos la camiseta del aguacate, espectacular, es increíble, hicimos también esta sección así de zapatos y tal, bueno, pues todo muy bien, la verdad, como dirían los jóvenes, todo clean, bro, así que nada, voy a abrir ya, tenemos anuncios, voy a poner anuncios por aquí, también por ahí, tenemos plata, Objetivo de hoy, conseguir dinero, bueno, más que dinero, que también, sobre todo, niveles, necesitamos niveles. Vale, voy a apagar esto, voy a apagar esto y voy a hacer pedido, ¡uf! A ver, ¡hoy va! Fijaos, esto es nuevo, ¿eh? Han metido una actualización, creo, ahora nos sale, antes no salía, ahora nos sale los que tenemos en tienda y los que tenemos en el almacén, ¡ulala! Alta tecnología, vale, pues, lo que está en rojo, eh, nunca, vale, eso está guapo, porque nos avisa si no tenemos algo en el almacén y tenemos tiempo para actuar, vale, pues voy a pedir, te diré que prácticamente todo para tener al trabajador, eh, trabajador, mira, voy a pedir esto, así el trabajador empieza a trabajar ya, y ahora voy a seguir pidiendo cosas, vale, perfecto, bien, quiero el trabajador todo el rato trabajando, vale, pues nada, nos hemos quedado, creo que nos hemos gastado 5.000 dólares en ropa, vale, ¿qué es lo que no quedaba? Esta chaqueta, no creo, ¿qué era? ¿Era esta chaqueta? No, o sí, ¡ah, sí, era esto! Bien, bueno, el problema es que ahora empezamos a tener tanta cosa que ya no sé, eh, eh, dónde está cada cosa, pero bueno, da igual, eh, vale, pues nada, ya tenemos a... hostia, chaval, vale, voy a ayudar un poco al pobre hombre, porque si no, nos vamos a morir, vale, yo lo voy a llevar a la tienda, por ejemplo, eh, ¿dónde están los leggings? Mira, aquí, justo hay poquito, perfecto, ¿de qué hay poquito? Uf, de faldas y de tops, ¿le hemos pedido eso? Eh, no sé si hemos pedido eso, mira, el top, mira, y la falda está debajo, justo, perfecto, pues voy a ir rellenando yo las cosas de tienda, vale, perfecto, pues tendremos que ver ahora, bueno, hay que hacer el nuevo uniforme, vale, que lo haremos ahora, cuando esté la tienda un poco más llena, y luego también, eh, tenemos que estar atentos a ver cuándo podemos contratar otro reponedor, porque había un comentario que decía, Noni, pero contrata más reponedores, claro, mi rey, problema que no puedo, mira, empleados, eh, reponedor, vale, el siguiente es al nivel 30, y trabajador de almacén también, vale, entonces, cuando lleguemos, eh, al nivel 30, podremos contratar un nuevo trabajador de almacén, y un nuevo reponedor, perfecto, bien, luego, eh, la nueva licencia es en el nivel 30 también, y el diseño especial es en dos niveles, y al nivel 28 podemos hacer un diseño especial, y a ver que se nos ocurre, la verdad, hemos hecho tantas cosas que ahora ya no sé si, si me ocurre, se me ocurrirá algo más, intentaré hacer algo serio, vale, ya hemos hecho mucho el tonto, intentaré hacer algo como el del aguacate, que está todo guapo, confíate en mí, vale, sé lo que me hago, a ver, el problema es que nos han desordenado todo esto, tío, con lo ordenado que lo tenía yo, eh, es verdad, espera, eh, claro, no, no me, uff, diseño especial, tenemos de todo, pero en el almacén no hay nada, vale, pues voy a pedir, vale, esto me gusta, eh, habrá que estar atento a que, eh, en el almacén nunca esté en rojo, eso es muy importante, vale, yo voy directamente a la tienda, ¿qué hay? mujer pantalón, eh, eh, ¿cómo que? hostias, eh, uy, 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 qué agobio, vale, de esto también hay poco, eh, los pantalones, los negros, pero tío, en, ay, mira, mira, aquí, aquí está, es esto, vale, ponemos primero el negro, y luego el gris, eh, el negro es aquí, ah, justo el negro había uno, me cago en la hostia, eh, ahora el gris, a ver, el gris, el gris, del gris no habremos pedido, ¿no? Buah, tenemos tanta cosa que ahora ya es más complicado, eh, a ver, pantalón de mujer gris, es este, sí, hay, es este, ¿no? tienda 1, almacenamiento 9, eh, lo dejamos por aquí, estaría guapo, ordenar el almacén, el problema es que los trabajadores se lo cambian, ojo, ya se ha terminado el día, pues pasamos de día, no quiero tener cerrado en ningún momento, ¿vale? Porque si tenés cerrado, no ganas experiencia, no ganas niveles, nada, eh, vale, uy, 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 aquí falta algo, el vestido ese rosa, que está todo guapo, ¿dónde está el vestido rosa? No hay, pero creo que había aquí, vale, vale, yo voy a intentar reponer para que no haya nada vacío, ¿vale? A ver, aquí el pantalón, para hombre, bien, eh, bueno, camiseta azul, buah, de muchas cosas hay poco, hay un poco de todo, pero casi siempre está todo vacío, vale, tengo una idea, voy a ayudarles ya hasta que se vaya todo el mundo, y cuando cerremos, cuando cerremos, eh, lo que voy a hacer es hacer el diseño tranquilamente, así los trabajadores, eh, van llenando todo, ¿vale? A ver, eh, no sé si hay que hacer un pedido de algo, buah, cero, cero, voy a pedir dos, debería pedir más, eh, a ver, el vestido rosa, lo dejamos aquí, voy a ayudarlo un poco porque, buah, esto es mucho tiempo, eh, el top me lo llevo, que siempre, siempre hay poco, mira, no hay ninguno, vale, ¿y ahora de qué no hay? No hay los, tío, los leggings y el pantalón gris de nuevo, no, este es el negro, yo busco el gris, y busco leggings cortos, buah, creo que es mejor cambiar la estrategia, eh, vale, estos son los leggings, eh, creo que vamos a cambiar la estrategia, vamos a llenar la tienda, porque esto es un poco caos, es que en contra, es esto, ¿no? Sí, mira qué suerte, vale, es que ahora es un poco locura, eh, pero bueno, ya son las 8 de la tarde, no hay problema, vale, luego, oh, Uron House, Uron House, no hay Uron House, vale, pues voy a llenar yo el Uron House entero, vale, este es el otro diseño, lo vamos a rellenar aquí, el primer diseño que hicimos, eh, que a mí me gusta, a ver, la camiseta no es bonita, pero es creativa, mira qué carita, vale, ya son las 9, así que quedan unos últimos clientes, y ya podremos cerrar, voy a ayudar en plan rápido, por aquí, y cuando se vaya todo el mundo, hacemos el diseño del uniforme, diréis, Noni, ¿qué te has pensado para el diseño del uniforme? Eh, sí, sí, pues no tengo nada pensado, mira, el logo, la bolsa es esta, que no lo voy a, la bolsa sí que no la voy a cambiar, porque es una maravilla, es arte, esta bolsa es arte, no la toco, pero había pensado en hacer lo mismo, ponerles mi carita aquí en pequeñito, porque es el logo de la tienda, y ya, es decir, que sea algo muy básico, ¿sabes? Así de mientras, Federico va llenando todo. A ver, eh, bueno, pagamos, no se nos olvida, vale, vamos a hacer el diseño, empleados, uniforme de trabajo, voy a empezar por el de hombre, a ver, esto es feo, yo digo sí, no tiene por qué ser negro, puede ser un azul un poco tirando a morado, a ver, este no está mal, ¿no? Azul marino, uh, este sí me gusta, este está bonito, adiós, noni, adiós, este me gusta, eh, el diseño aquí de la tienda, el logo de la tienda, tío, es el logo de la tienda, no lo critiquéis, vale, es el logo de la tienda, no quiero críticas, vale, Luego, en más pequeñito, en súper pequeñito, lo ponemos aquí así, vale, ay, espera, es verdad, aquí tienen una etiqueta, ahora que lo pienso, pintamos, pintamos, espera, espera, claro, aquí tienen una etiqueta, aquí tienen, aquí tienen la típica tarjetita que pone su nombre y demás, Vale, y si no ponemos nada, que solo sea la etiqueta y ya, a mí me gusta, y aquí escribir, aquí ponemos staff, y a tomar por culo, yo le pondría esclavo, pero luego eso puede provocar denuncias y demás, entonces, mejor staff, no, y diréis, no, ni por delante nada, pienso que por delante, más o menos por esta zona de aquí, vale, Por esta zona de aquí, tienen la tarjetita, a mí me gusta, sí, queda como básico, ¿sabes? Queda como básico, la tarjetita y detrás está, vale, voy a dar, como tenemos mucho dinero, voy a comprar y vamos a ver, eh, mira, 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 ay, no, me dejé un puntito, me dejé un puntito, ¿lo veis? Mira, a pera, los hombres también lo llevan, mira, eh, 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 que hacéis, sentaos, ah, claro, porque Federico está llenando, a mí me gusta mucho, tío, podemos ponerle el logo aquí, pero es que os lo juro que así me gusta, le hemos dejado un punto ahí que toca, a mí así me gusta mucho, es básico, no sé, me gusta, vale, voy a ver ¿Qué ha pasado ahí con el uniforme de trabajo? Hombre, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué sale un punto? Por la cara El punto es literalmente por la cara ¿Por delante cómo? Aquí está la etiqueta ¿Lo ponemos aquí así? Vale, me gusta Vale ¡Ay! ¡Qué toque! ¡Ah! 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 ¿Por qué, tío? ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué sale un punto? Nada, 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 nada Esto es horrible Esto es horrible, tío Yo por ahí no paso, ¿eh? Le quito esto, no me gusta Le quito el logo Ahí ¡500 dólares! Yo ahí regalando dinero, joder Mira, voy a hacer una prueba Lo voy a hacer a mi manera, ¿vale? Porque mi criterio es el mejor Voy a hacerlo a mi manera Voy a hacer todo en plan Así Y por detrás Pongo staff ¿Vale? Ya Es decir Y nada más Y posiblemente que lleven todos La camisa azul A ver Vale Mira, fíjate Ahora sabemos que los trabajadores Son los trabajadores Para empezar Porque ya llevan La tarjeta esta De identificación ¿Sabes? Es decir Y en la tarjeta Pone Clothing Store Pone como ¿Sabes? Así que lo vamos a dejar así Dicho esto Mientras Es lo que os dije Que mientras hemos hecho todo esto Pues los trabajadores Han llenado la tienda Fijaos Oh, qué bonita, eh La tienda llena Mejora, eh Vale Pues Vamos a terminar el día Antes de abrir Hacer un pedido súper rápido Para que empiecen a trabajar Los trabajadores en plan Súper rápido Y Abrimos A ver Ay, no Se lo acabo de decir El orden Y me he equivocado Bueno, espera Pido, 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 pido Eh, pero apago Y voy a hacer un pedido rápido Por ejemplo Lo que hay Lo que hay en rojo Pido Mira, esto solo hay uno Y te voy a pedir también Ya que tenemos dos huecos más Esto Ahí Quiero, quiero Los trabajadores Todo el rato Moviéndose Vale, perfecto Un día más Ahora voy a aprovechar Para ordenar un poco Lo que viene siendo El almacén Que la verdad que el almacén Ahora mismo Lo tenemos bastante horrible Pongo estas dos florecillas Mira, espera Pongo esta flor aquí así Con flores de Ahí Mira que bonito Está abajo Bien Ahora Mientras trabajan Voy a pintar en plan rápido El almacén El almacén lo pinto Igual que la tienda No, no De otro color Tipo Pero claro De pared todos son feos Y el piso Tiene que ser uno de almacén A ver cómo queda así, eh Bueno, estoy gastando dinero Ya puede quedar bien Le pongo este gris Este gris es muy de almacén Esto es muy de almacén Ya veréis ¿Vale? ¿Valeis? ¿Doni? ¿Esto para qué lo pintas? Si no vale para nada Porque realmente Ya que estaremos aquí Un montón de tiempo Al menos tenerlo bonito Vale Está bien Esto así Mira, esto Este suelo Es de almacén Es el mejor suelo de almacén Que he visto nunca ¡Hostia! No he pintado lo de detrás Ahora que lo veo Espera, que esto me da toque Claro, porque lo veis muy vacío Pero esto todo lleno Será Será arte Vale Las sillas de los empleados Lo vamos a poner aquí Porque aquí obviamente No voy a poner Nada Aquí Y esta también La voy a poner aquí Bien Ahí está Vale Vale Y ahora Lo que voy a hacer Es mover Este Ay Vale Este de aquí Esto Lo voy a poner aquí Y diréis ¿Por qué? Voy a usar Toda esta pared No, no Aquí no ¡Imbécil! Joder No puedo ordenar nada Con este tío ¡Qué tío tan pesado! De verdad ¡Qué tío tan pesado! Es que ¡Qué pesadilla! Vale Vamos a hacer Un cambio de plan Paso de tener mierda Por aquí Vamos a tener Solo ropa Y esto lo pongo Ahí Está Perfecto Vale Voy a comprar Tres estanterías más Vale Estanterías Tres Y vamos a llenar Estas estanterías De estanterías También de cajas Así el chico Tendrá sitio Para poner todo Vale Cuando no haya gente Cerramos En el nivel 28 Podemos hacer Que estamos a punto De llegar ya Podemos hacer El nuevo diseño Personalizado Te hago miedo ¡Wow! Mira, mira, mira Qué guapo Imagínate todo esto Con cajas Espectacular Vale Último cliente Jordi Wild Para terminar el día Vale ¿Cómo va la tienda? Se ha vaciado un poquito ¿Eh? Se ha vaciado un poquito Veo que no hay pantalón Para hombre Me acaba de llegar Un logro de Steam Hemos atendido A mil personas Joder Vea, cerramos Un día más Terminado Hemos llegado Hemos llegado al nivel 28 No Por nada Pues venga Vamos a abrir Y cuando lleguemos Al nivel 28 Haremos el nuevo diseño A ver Voy a aprovechar Para llenar yo Un poquito esto ¡Wow! Qué guapo queda Todo con estanterías Espera Me voy a llevar esto Y lo llenamos En plan bien Que no cuesta nada Bien Espera ¿Cómo se tiraba? Ahí Ahí Espera Estos dos Aquí Bien Y esto me lo llevo al almacén Vale Voy a ayudar A los chicos Hasta que lleguemos Al nivel 28 Así al menos Tendré la tienda Bastante llena A ver No Es que hay de todo Legging Está lleno Lo dejamos Aquí ¿Dónde está el legging? Tío Me lo ha tocado todo ¡Juan! Me lo ha cambiado todo Ya no sé dónde están los leggings Con lo ordenado que lo tenía yo Ni siquiera sé si hay caja Lo pongo aquí Vale El pantalón Aquí La camiseta El problema es que Literalmente Te lo cambian todo A ver Anuncios Claro No teníamos La publicidad pagada No, no Esto tiene que ser siempre Esto tiene que ser siempre Que supongo que esto Sí vale la pena Vale Nivel 28 Nivel 28 Momento de hacer El nuevo diseño De la tienda Vamos a ver Mayorista Diseño especial Compramos Y vamos a editarlo Para empezar Vamos a hacer una sudadera Para a hombre Aunque bueno Eso es unisex Luego lo compran los dos Vale ¿Qué podemos hacer? Para empezar Ponerle otro color ¿Verdad? ¡Eh! Eh, tengo una idea Tengo una idea Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira He tenido una idea Que os va a encantar He tenido una idea Que vais a flipar Vamos a hacer Una camiseta De amor Sí Buah, espectacular Mira, mira, mira Mira, mira Augusta Está guapa ¿No? Espera Déjame pensar ¡Eh, eh! He tenido otra idea He tenido otra idea ¿Qué es lo que vende? Lo que está de moda ¿Y quién está de moda? Cuidado que sé que es lo que me estoy haciendo ¿Eh? Dame tiempo Dame tiempo Necesito tiempo Todo va a ir bien ¿Vale? Sé lo que me estoy haciendo Damas y caballeros Os enseño El nuevo éxito De moda Verano-invierno No sé qué significa Pero lo he visto yo en serio Pones esta camiseta Y Cruel Summer En los altavoces 50% como mínimo En ingresos Más Así tal cual Está perfecta El nombre de Taylor Taylor Swift Espectacular Y lo voy a poner tres veces ¿Por qué? Porque puedo Porque puedo Porque queda mejor ¡Eh! ¿Está guapa o no? ¿Está guapa o no? Mírate, mírate ¡Buah! Mira qué idea acabo de tener ¡Dios! Fíjate, fíjate Cada vez más pequeño ¡Dios! ¡Buah! Si eres Swifty Y me miras ¿Te la comprarías o no? Espectacular, ¿verdad? Mi magnifique Y wanna say, say, say La mejor canción del pop Chaval, la reina del pop La maldita reina del pop Está en nuestra tienda ¿Vale? La maldita reina del pop Está en nuestra tienda Voy a añadirle a la cesta Hostia, espera, espera Que he perdido la emoción del tiempo ¿Qué hora es? Hostia, ya se ha acabado el día La madre que me parió Ven a trabajar Panda de Zenútreos Ha terminado el día Bueno Lo bueno de tener empleados Es que mientras nosotros Hacemos nuestras cosas Facturamos dólares Ahí sí, ahí sí Lo bonito de tener esclavos Vale Ahora Abro ya Vale Y tengo que pedir Voy a pedir Para empezar voy a pedir Un montón de productos Porque Tío, no quiero a estos Vagos quietos Tío Entonces Tenemos que pedir todo el rato O Ojalá tener un gerente Y que lo pida él Métame un gerente Estoy haciendo pedidos, eh Así los trabajadores No estarán quietos ¿Qué es eso de que estén quietos? Sí, hombre Estás quieto o no cobras Estás quieto o no cobras Mega pedido espectacular Acabo de hacer Así los tengo entretenidos ¿Sabes? Bueno, dicho esto Ahora Necesitamos poner La camiseta de De Taylor Swift Uh Eso tiene que Tiene que estar ahí presente ¿Sabes? Yo propongo Propongo quitar Una merch Por ejemplo La mía Propongo quitar Una merch Y ahí ponerlo De Taylor Swift Hostia Mira Mira dónde me ha dejado Los pantalones Ah, mira Quítame la Joder No La falda no Ah Vale Bueno, más o menos La tienda está bastante controlada Mira, vamos a hacer una cosa Voy a ayudarles un poco Y cuando termine el día Vamos a ver Qué hacemos ¿Vale? Porque veo que Se les está yendo Un poco de De las manos La verdad Y prefiero ayudarles Que es que sin mí Es que esta gente No es nada ¿Sabes? Sin mí esta gente ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Dios! Esto va a ser un éxito en ventas Es que va a ser un éxito en ventas La reina del pop A ver Esto por aquí Perfecto Vale Ahora estas camisetas Las pongo Por aquí Yo sé que vamos a hacer La siguiente camiseta De Leo Messi ¡Oh! A ver, a ver La ¿Cuánto? ¿Cuánto? La siguiente es En nivel 30 ¡Eh! En dos niveles Podemos hacer otra En dos niveles Hacemos la de Leo Messi De Chayenne Mira, mira, mira Chayenne David Bisbal ¿Vale? Bueno, a ver ¿Esto dónde va? Esto va ¿Soy yo? ¿O no hay ¿O estoy cieguito? Lo pongo aquí Ojo, no hay top Uy, uy, uy No hay top Uy, 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 uy No hay nada No hay nada Tío, es que esta gente Son unos inútiles Tío Esta gente son unos inútiles Lo tengo que hacer todo yo De verdad Vale Ahí está Perfecto Y ahora A ver si hay el traje este De neopreno Este es el de hombre Yo necesito el de mujer No hay A ver No hay por aquí El traje Es que hay tanta cosa, tío Que es difícil de ver Neopreno de mujer Vale Bien Ahí viene Vale Me lo llevo Bien, perfecto Voy a sol a nueve Un día más A punto de llegar al nivel 29 En el nivel 29 Si no me equivoco No hay nada de nada Entonces Vamos a seguir hasta el nivel 30 Y en el nivel 30 Así que En el nivel 30 Habrán demasiadas cosas Ya lo voy diciendo En el nivel 30 Habrá de todo Y el pantalón negro No hay Joder ¿Es este? Sí Vale, perfecto Qué suerte Lo ponemos Bien Perfecto Perfecto Vale Pues ahora sí Que voy a empezar a ver Qué hago con el diseño De Taylor Swift Vale Hay gente que dice Que ponga otro maniquí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Porque el maniquí Ocupa mucho Y prefiero solo tener dos Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto Además esto ya no está de moda Y aquí Tienen que haber cosas Que están de moda Y ahora que está de moda Taylor Swift Vale Entonces voy a poner aquí A Taylor Swift No sé dónde Por aquí lo pondré Vale Y vamos a poner este diseño Y aquí irá El nuevo diseño Aunque hay un problema No, no, no Tengo que sacar El diseño de Euron House Porque es de mujer El diseño de Euron House Se va Vale Tengo entretenidos A los trabajadores Por un rato Me gusta Vale Sé lo que me hago Sé lo que me hago Voy a hacer un movimiento Controlado Todo bien Todo bien Todo bien Vale Esto lo voy a poner Aquí está bien Aquí no molesta Puedes ir por cualquier sitio Es el mejor sitio No lo podemos poner En otro sitio Porque aquí Aquí chocaría un poco Con la cola ¿Sabes? Entonces no sé A no ser que lo ponga aquí No, no No, no, no Lo vamos a poner aquí Entonces voy a sacar El Euron House Lo siento Euron House Ahora aquí ¿Eh? ¿Y este pantalón? Ah, claro El de la chica Claro, claro Vale Y ahora pongo esto aquí Vale Lo dejamos ahí Quita un poco de visibilidad Esa parte Pero bueno Eso es lo de menos La verdad que aquí Queda bastante bien Y se ve todo bastante Eh Eh Espacioso La verdad Entonces Ahí vamos a poner El nuevo diseño Ahora que lo pienso No sé por qué le he sacado Toda la ropa A la mujer Voy a llenar esto Y diréis por qué Porque así ya lo llenan ellos Ahí está Bien Perfecto El nuevo diseño de la tienda Diseño bueno, eh Diseño bueno Diseño de calidad Espectacular, tío Eh Ahora, claro Ahora habría que ponerle Los pantalones Que le he sacado Que encima combina bastante Y los zapatos Que le he sacado Pues también Bueno, lo que le he sacado Pues se lo vuelvo a poner Perfecto Vale Ya reponen ellos Perfecto Eh Vamos a terminar el día Antes de abrir Voy a controlar A ver que Este todo Y si está todo Más o menos Abrimos Bueno, veo que falta Pantalones para hombre Como siempre Mira que hay un montón Sí, sí Acaba de ir él Perfecto Vale Entonces Pantalones de hombre Controlado Eh Ponle gorra Ah, espera Es verdad Tenemos esta gorra Mira cómo combina Espectacular Hostia El problema Que si le ponen gorra Se queda calva Vale, da igual Pero es que combina Una barbaridad Claro, así ya se compran Las dos cosas Que combinan Claro, más dinero Oye ¿Os gusta el uniforme o no? A mí me gusta Sencillito Pero se ve que son ellos Porque van todos Con la misma camiseta A mí me gusta La verdad Yo creo que queda bien Voy a hacer mega super pedido De lo que está en rojo Vale Perfecto De esto voy a pedir tres De esto uno De esto dos Vale Vamos a mirar los probadores De mientras A ver Buah Madre mía Los probadores ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Joder! Tío Te va por cola ¡Hacedlo vosotros! Que por algo os pago Yo quiero estar a mis cosas De jefe De gerente No colocando ropa Poname a ropa Pero bueno ¿Esto qué es? A ver Esto aquí No, también está lleno Tío ¡Venga, hombre! ¡Juan! Vale ¿Esto no lo colocan o no? Hostia No lo colocan ¡Joder! Pues lo haré yo en un momento Todo lo que había En los probadores ¿No? Demasiado La verdad Vale Pantalón para Mujer Que está Eh Pantalón para mujer Pues lo pongo directamente yo aquí Seguro que ahora Mucha gente estará diciendo Pero si está ciego Tío Pero si yo sí lo veía Bueno, pues yo estoy cieguito ¿Vale? Eh ¿Cómo va? ¿Cómo va la nueva camiseta? ¿Hay ventas o no? ¿Hay cash? Vale Nivel 29 Y casi 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 Y medio A la que lleguemos A nivel 30 Oh, espera Espera Cuidado que quizás Se viene expansión, eh Que no lo hemos visto eso Uh Se viene expansión ¡14.000 dólares! A tomar por culo Lo hago ya Su mamá Su mamá Y al nivel 32 Quedan dos niveles y medio Eso Vale, 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 vale Buah Pues de momento voy a pintar Voy a ir pintando Espera, saltamos esto Ahí está Eh No me van a criticar la tienda por esto, ¿no? Espero que no Vale Estamos aquí Lo dejamos todo igual Vale, bien Y bueno ¿Qué hacemos? ¿Sabéis qué pasa? Tampoco quiero hacer un montón de cambios Porque en dos niveles y medio Se viene otra expansión Creo que esta expansión La teníamos disponible ya Desde hace Desde hace varios niveles, eh Pero bueno, no pasa nada Este hombre se está quejando De algunas botas Vamos a ver de qué se queja Vale, botas de hombre Vamos a ver si la cae Si no pedimos Sí Son estas Son pocas Pero bueno, voy a ponerlas Así al menos Eh Habrá para vender hoy Vale Y del otro hay Voy a hacer esto ¿Veis? Noni, qué cutre, tío Qué cutre, noni, tío Ya La verdad que sí Pero Es provisional O en dos niveles y medio Se viene otra expansión Entonces no vale la pena ahora Volvernos locos ¿Vale? Pues es que en nada Se viene otra expansión Entonces de momento En plan provisional Mira, queda hasta bien De momento lo dejamos así ¿Vale? Y ya De hecho A ver La nueva licencia Que se viene ahora Literalmente en nada En minutos Tío Voy a apagar todo Nos hemos quedado un poco pelados De pasta, eh La verdad que La expansión está dolido Voy a ver una cosa La nueva licencia Son cuatro prendas de ropa Cuatro Y son dos de hombre Y dos de mujer Vale Con esta expansión Uh ¿Sabéis qué podríamos hacer? Poner aquí algo ¿Sabes? Podemos hacer cositas ahí, eh Vale, entonces Ahí pondríamos Las dos de mujer Y los de hombre ¿Dónde lo ponemos? Ah, por cierto Ahora que lo pienso Esto aquí, ¿no? De momento De momento Aquí Así esto queda un poco más ¡Ey! No hay nadie Cerramos Es decir Sin gente No ganamos dinero No ganamos experiencia Nada Y abrimos Vale, ahora Tienen cosas por hacer Bien Vale Para hombre Uy, 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 uy Qué mal Vamos aquí, ¿no? Vale, espera Voy a ayudarles un poquito Esto Y esto Vale Aquí ponemos dos Y luego aquí Todo esto Bien Y ahora voy a por más camisetas Y tenemos que empezar a pensar Cómo lo haremos Con la nueva licencia No sé si esperar a la expansión Del nivel 22 Creo que no será necesario Vale Publi Uy, la Publi Vale Esta La otra dura más La otra es un poco más larga Con la nueva expansión Podemos meter Tres percheros aquí Como están estos Igual aquí Igual Sí Sí, me gusta Otra opción es Pegar los zapatos Tipo Así Y aquí podríamos poner Percheros también Esa es otra opción Que no me disgusta Y luego las de hombre Por aquí Podríamos poner Uno de estos Aquí así Me gusta Uno de estos así De hecho Ahora que lo pienso Voy a prepararme ya Voy a prepararme Voy a comprar Dos Sí, 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 sí Confiáis en mí Claro que sí Es decir, no necesito Ni ver vuestra respuesta Obviamente la respuesta Es decir Obviamente Vale Voy a comprar esto A ver Mira, esto es un poquito Al menos para hoy Pero que habrá que pedir No, no hay nada Tío De botas de hombre Hay por aquí alguna Hay una caja o algo aquí De botas de hombre No A ver Déjame ver Déjame ver qué está pasando aquí Voy a hacer pedido guapo Por aquí A ver, no Zapatos Luego me lío Y no hago lo que Zapatos Mira Vale, pues voy a llenarlo yo Porque si tengo que esperar Que lo hagan ellos A punto de llegar Al nivel 30 A nivel 30 Se vienen muchas cosas La verdad Dos empleados más Y es cierto que claro Cuanto más empleados Menos ganamos Claro Bueno No, ganamos lo mismo Pero gastamos más Obviamente Vale A ver Os cuento la idea Que tengo pensada Para la nueva licencia Que viene ahora ¿Vale? Sería más o menos Algo así ¿Vale? Sería Pues así como está esto Así como está esto Y luego Y luego Tenemos Otro El mismo probador De momento lo voy a dejar así No me convence ¿Qué no te convence? No me convence El tener esto aquí En el medio En plan Sin pared Aquí Esto no me No me acaba de gustar La verdad No me acaba de gustar Cómo cambiamos eso Y luego Esos son para las Dos cositas nuevas De mujer Que nos viene Y aquí Tipo Así Ahora lo acabamos De posicionar Vamos a poner esto así Fijaos Oh Movemos esto Un poco más para allá Nananananananananana Así yo creo que está bien Y quiero recordar Que en dos niveles Se viene expansión ahí Todo esto es provisional Pero cuando se venga Expansión ahí Ya lo podremos ordenar Todo de otra forma Entonces de momento En plan provisional Lo vamos a hacer así Vale Hemos llegado al nivel 30 Espectacular Vale voy a comprar Bueno espera Ahora cuando cierren Ah no ya son las 9 Vale Bueno primero pago esto Que no se me olvide Y luego Voy a pedir la nueva licencia Vale La nueva licencia Aquí está Todo esto Vale Primero voy a Hacer un pedido De la primera licencia Y luego Creo que este No hemos pedido ¿No? No O no habíamos pedido La chaqueta Creo Vale Da igual Ahí está Bien Vale Mira esta es la nueva chaqueta Para hombre Vale La nueva chaqueta Provisionalmente Esto provisional Va a ir Aquí Vale Esto provisional En dos niveles Se viene expansión Este pantalón No es nuevo No Ah si Es un pantalón Nuevo para hombre No Es que estos pantalones Pensaba que eran estos No esto es Luxeline Y esto es marca Vale Vale pues Ahí está Ya tenemos el sitio Para Para lo de los hombres Vale podemos hacer una cosa Podemos quitar los pantalones Y colgar la chaqueta Que quedará más guapo ¿Sabes? Lo pongo aquí Que así está Pues pantalón con pantalón Bien Y ahora voy a por lo de las mujeres Lo de las mujeres Es esto Vale También provisional Queda nivel y medio No es nada Y luego por último Nos queda algo más de mujer ¿Qué es esto? Esto no lo teníamos No No es trend wave También vale Ay Me llevo una falda sin querer Vale pues la dejamos en el camino Eh Ahí está Vale Pues ya está Ya tenemos todo metido en plan bien Ahora Eh Voy a Voy a contratar a los nuevos empleados Nuevo reponedor Perfecto Nuevo trabajador de almacén Vale Voy a comprarles más sillas Voy a pedir de todo Hasta que me quede Con cero dólares Y abrimos O nada Esto solo dos Vale Me quedo ¡Ay! No he pedido nada de especial ¡Mierda! He pedido mis diseños Dios que me los separan Igual no hay nada Vale no pasa nada No pasa nada Eh Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Abrimos Ahora ya en el nivel 32 Rompemos eso Y ahí sí que se vendrá Reforma gorda Se vendrá Reforma gorda gorda De la tienda Tipo Quizás Quizás Ya sí que voy a mover Esos probadores Que ahí no me gustan ¡Eh! ¿Por qué estoy en negativo? Que tengo menos 800 dólares No hombre No hombre No Pero ¿qué hice? Ah Por los sueldos Claro Que ahora tenemos muchos empleados Gastamos mucho en sueldos No os preocupéis Ganamos ya Bastante dinero Cada día No os preocupéis Entonces de momento No voy a hacer nada No puedo gastar nada Eso sí Espera Hostia Aquí tienen trabajo Aquí tienen trabajo Vale Le voy a poner las sillas aquí Espera Yo también No sea rata Ni se la voy a poner aquí mejor Que de momento tienen espacio En principio estas sillas Son para que descansen Que también os digo Los esclavos no descansan Eh Pues nada Seguimos con menos 8 Vale Ahora 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 empezamos a facturar Bien 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 Vale Es verdad En el nivel 30 Había una cosa más Que no me acordaba Muy importante Que es el nuevo diseño El diseño de Messi Ahí se puede hacer algo grande Cuidado Ojo 40 dólares Nunca pensé que iba a celebrar eso La verdad Creo que cuando rompamos eso Ya sí que vamos a decir adiós A los probadores ahí Pues prefiero tener Prefiero tener ventana ¿Sabes? Prefiero tener ventana Ya sí que voy a poner los probadores ahí Tal cual Tal cual está esa zona La moveremos ahí Pues tendremos mucho espacio La verdad Vale 800 dólares Voy a empezar a pedir diseños especiales Ahí está Está ahí solo uno Pedimos Dos Tres Que esto Esto es muy barato Pido mucho Esto uno Buah Claro Lo de Taylor Swift Lo ha petado No tenía ningún tipo de duda ¡Ay! Joder El maldito camión Vale Voy a llevarla Esto Que creo que esto es de lo que llevaban más justos Esto era aquí Bien Y luego Y luego Íbamos muy mal también De un diseño No sé cuál era la verdad Tenemos tantos Creo que de Auron House ¿No? Mira de esto había muy poco también Lo ponemos aquí Legging Seguro que vamos mal Así que lo voy a poner yo No había ni uno No sé qué narices pasa con los leggings Vale Pantalones De negro Y gris Pantalón negro Y gris No veo Tío Estoy lleguito No hay A ver Pantalón Mujer Uno en tienda Pedimos Y del gris También Pedimos ¡Eh! Aquí tenemos 14 Me pone Ah, yo pido Claro que sí Vale Ahí está Necesitamos el negro Si no me equivoco Vale Así que lo ponemos por aquí ¿Dónde está? Aquí Vale 9 pm ¡Ey! Voy a contratarla ¡Ay no! Espera, espera Ahora no Que es de noche Cuando empiece el nuevo día Contratamos la publicidad Uy, de esto solo queda uno No sé por qué Vamos aquí Gorras Las voy a poner directamente Están aquí Va, gorras se puede poner Una barbaridad Es una maravilla Vale, aquí tenemos esta camiseta Solo hay tres No sé por qué La camiseta la teníamos Por aquí ¿No era? Mira Bueno, ahora en principio Con los nuevos trabajadores Deberíamos ir mejor Ahora vamos a hacer El nuevo diseño Y le vamos a dar tiempo A los trabajadores Para que repongan todo Claro, el problema es que Van a un ritmo Y hay que darles tiempo Pobrecillos Vale Eh Esto aquí Vale 9pm Ya se ha ido todo el mundo Bueno, se está a punto De ir todo el mundo Vamos a hacer el diseño ¡Ay! ¡Uh! Diseño de Messi ¿Qué podemos hacer de Messi, tío? ¡Messi! Ya está, lo tengo Ya está, lo tengo Acabo de tener La mejor idea del mundo Vamos a hacer La mejor camiseta del mundo Vamos a hacer La mejor camiseta del mundo La historia de Messi Diseño especial 3.500 dólares Bueno, ahora vamos un poco apurados De dinero Pero no pasa nada Vamos a quitar el diseño Espectacular Es decir Mejor imposible Mejor imposible Encima aquí como Como Está como que no es un cuadrado ¿Sabes? Me encanta Está perfecta No se le puede hacer nada más aquí Compramos Nuevo diseño Entonces Vamos a añadir Dos a la cesta Y voy a comprar ¡Uh! Espera Claro, claro Esto no lo teníamos pensado Esto ¿Dónde lo pondré? ¡Ahora! ¡Joder! ¡Ah! Con lo bonito que lo tenía todo Y organizado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con lo bonito que lo tenía todo Voy a tener que tocar Joder Con lo bien ordenado Que lo tengo todo, ¿eh? A ver En un nivel Tenemos expansión Entonces tampoco me voy a rayar mucho, ¿vale? Lo voy a poner en cualquier sitio De momento creo que lo voy a poner aquí En plan provisional, ¿vale? Pero es provisional Mira, vamos a hacer algo en plan provisional Lo que voy a hacer es provisional, ¿vale? Te pido paciencia Te pido paciencia, ¿vale? Además, quería probar esto ya A ver si así queda más guapo Sección de hombre Sección de mujer Y aquí Voy a poner El de Messi ¡Provisional! ¡Sólo será un nivel! ¡Sólo será un nivel! ¡Provisional! Voy a comprar el pechero Que me gusta a mí Y luego voy a pedir cosas Porque están aquí Que no hacen nada Deberíamos abrir, ¿eh? Por cierto Que hay que ganar dinero La verdad Estamos bastante apurados Vale, veo Si os fijáis Cada vez hay menos cosas en rojo Así que voy a aprovechar A pedir Todo lo que tenemos en rojo 15 Y aún me queda dinero No, 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 no No voy a gastar nada más No voy a gastar nada más He aprendido la lección Y no quiero quedarme en negativo Y un día más Que no pido Buah, ya está Ya me he quedado en negativo Voy a poner el pechero aquí Repito Es provisional Un poco de paciencia En un nivel Tenemos expansión Vale Y Y Vamos a poner La nueva merch De la tienda Espectacular ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, tío! De verdad Está increíble Vale Voy a llenarla Y al almacén Vale Bueno, nada Un día más Que empezamos en negativo Joder, yo que pensaba Que íbamos súper sobrados De dinero Y ahora veo que no Solo tuvimos una buena época ¿Sabes? Voy a comprar Cajas De 60 Ah, espera No puedo, ¿no? Hostia Vaya decadencia Y encima No he abierto Todo mal Todo mal Qué decadencia Que no puedo comprar Cajas de 3 dólares Bueno, nada Vamos a esperar Hacer algo de dinero Vamos a pedir cajas Y llenamos Todo esto de cajas Aunque, bueno Todo quizás me ha pasado Pero mínimo Este estante y este Y esto no sabemos Dónde ponerlo, tío No sabemos Dónde poner El me sirve Está todo lleno No quedan estantes Ni cajas No, no No juegas que se queda No, ya voy Ya voy Pero no te quedes ahí Dejá de hacer el suelo O algo Hostia Si no tiene cajas Se queda bugueado Ah, mira Vale, ya hay una caja Bien, buen trabajo Buen trabajo Vale Empieza a llegar ya Los primeros clientes Necesitamos hacer dinero rápido Cuando nos llegue Pedimos cajitas Que, como veis Las necesitamos Hostia Cómo están los probadores Hostia Cómo están Hoy voy Hoy voy No, pero luego Pero luego quietos Los reponedores Madre mía Tengo lo que me merezco Tengo lo que me merezco De verdad Tengo lo que me merezco A ver Eh Tío Eh Hay que ordenar el almacén Hay que ordenar el maldito almacén Ahora no sé dónde está cada cosa Tío Lo voy a dejar aquí No sé dónde está cada cosa Vale Primeros clientes Empieza ahora del cash Vale Con este Vale Ahora Uno más Y ya salimos el negativo Y ya podré pedir las cajas Tampoco Ya voy Ya voy Mi rey Ya voy Vegetta A ver Pedimos cajas Más Más Quiero más Vale Ya puedes Mi rey A ver Voy a poner Cajas aquí En el almacén Deberías tener estanterías De hombres y de mujeres Lo tenía El problema que ahora Con los nuevos trabajadores Se nos ha ido un poco A la mínima que hagamos dinero Hacemos pedido Estos son los que llevan Las cajas De la calle Al almacén Claro Ahora mismo no tenemos cajas Bueno Estas vacías Pero estas no De estas no se encargan ellos Vale Yo voy llenando esto Que ya tocaba Tenemos Dos mil dólares Pues vamos a hacer un pedido Hombre Así no los tenemos quietos A ver ¿Qué hay en rojo? Mira, mira Fijaos Cada vez hay menos cosas en rojo Estamos haciendo un buen trabajo Vale Pido dos de aquí también En nada Hacemos una venta más Y podemos ya pedir eso Vale Ya hemos llegado A ver Pongo la caja Y hacemos Este pedido Bien Vale A trabajar Voy a Voy a aprovechar Todos los espacios No Tío Es que arriba Me da No sé No queda bonito Tenerlo arriba Porque no No se llega Es lo que hay Hay que aprovechar El espacio Vale Ponemos estas cajas Aquí arriba En principio Con estas cajas Tendríamos que tener ya Para muchas licencias ¿No? Además Creo que justo Las siguientes licencias Son una mierda Fijaos Tres Dos Dos Los próximos Catorce niveles Solo nos van a dar Siete prendas De ropa más ¿Qué te parece? Vale Me llevo esta caja En principio La última Vale Perfecto Buen día ¿Eh? Treinta y uno y medio En cuanto lleguemos Expansión Y así también Podré mejorar La zona de hombre ¿Qué voy a hacer Con la zona de hombre? Que sea toda esta pared Los probadores se irán ahí Y luego Aquí Aquí voy a poner Más sección de hombre Que ahora sí que tenemos Ropa de hombre La verdad Vale Esto me lo llevo Vale Luego tenemos todo esto Que prefiero hacerlo Fuera de cámaras Porque es que Esto es increíble Claro Ellos no lo cogen esto ¿No? Pues muy mal Deberían cogerlo Vale Pues se ha terminado el día Se ha terminado el día Y También el episodio Voy a guardar Buen episodio La verdad Buen episodio Nivel 31 ya Nivel 31 Tengo un imperio Ahora A ver Los próximos empleados ¿Qué es? ¿Cada 5 niveles? Cada 5 niveles Vale Cada 5 niveles Podremos contratar A un trabajador Vale Pues ahora 4 niveles más Y ya podemos contratar A 2 trabajadores más Así que perfecto Nada Despido por aquí El episodio Desde un episodio corto Si soy Si soy Adiós Era un 2 No Ni siquiera No No